Un bombo es el corazón del santiagueño de ley El indio Freyla González vive en el monte y en el bultier El patio es un gran taller con herramienta de amor Con silbos de chacarera se iniciará la construcción Si encuentro un cebo mayor, ya siente su retumbar Ya sabe que hay un reguero que entra en sus manos latirar Él es un hijo del sol, el monte lo hizo lo que El indio Freyla González sueña en los brazos del primer Pache de cabra de un lado, cuero de oveja al revés Para que sueña la legua, pide a la luna su poder Un mundo de miel y sal, misterioso a la oración Me ha decidido tu noche lejos del odio y el dolor Cuando hay que comunicar la fiesta o la rebelión Como es el compañero que en la tribuna usa su voz Él es un hijo del sol, el monte lo hizo lo que El indio Freyla González sueña en los brazos del querer El indio Freyla González